¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La iniciativa fue aprobada por el Consejo Superior, quien votó unánimemente por la propuesta presentada por el rector Pablo Vera Salazar. En esta emisión del Campus TV conocerán las reacciones de diferentes estamentos de la institución que se han pronunciado frente a esta oportuna y necesaria medida. El Consejo Superior de esta Casa de Estudios Superiores aprobó la propuesta presentada por el rector Pablo Vera para otorgar un alivio económico en el periodo 2022. La Alma Mater dio el primer paso y destinó más de 6.800 millones de pesos para beneficio de su estudiantado y reiteró la solicitud de nuevos y mayores aportes permanentes del Gobierno Nacional, Departamental y Distrital. Es un hecho. Propuesta del rector Pablo Vera Salazar para reducir en un 50% la matrícula de estudiantes de pregrado y un 25% para posgrados fue aprobada por el Consejo Superior de la Alma Mater, toda vez que esta no afecta la estabilidad financiera de Unimagdalena. La universidad tiene que seguir trazando y caminando ese sendero de ser una institución que construya, que coopere, que avance y que trabaje de la mano con todo el mundo. En esa universidad en la que creo y en la que ustedes me dieron el mandato de dirigirla a ser la más incluyente e innovadora es que se inscribe este proyecto de acuerdo hoy al que quiero agradecer nuevamente a los ocho miembros del Consejo Superior su apoyo y decirles nuevamente que como rector hasta el último día de mi periodo seguiré buscando lo que sea mejor para la universidad. Y en la medida que pueda seguir trabajando de la mano del gobierno nacional, departamental, distrital, de los empresarios para darle más apoyo a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros empleados, lo voy a hacer. Nos estudiaron básicamente dos alternativas. Una, el informe de la comisión que había delegado el Consejo Superior para estudiar la propuesta que hizo la administración departamental de la gratuidad el 100% de los estudiantes a partir de unos ajustes presupuestales y administrativos. El informe de la comisión concluyó que no había una viabilidad financiera ni jurídica en la propuesta que se había hecho, por lo tanto, el Consejo Superior descartó esa alternativa y se estudió la segunda propuesta que fue la de la Universidad de Magdalena, en donde se plantea un alivio del 50% para los estudiantes de pregrado, tanto presenciales como a distancia, y un 25% para los estudiantes de programa. Esta propuesta fue aprobada por la mayoría del Consejo Superior de la Universidad de Magdalena. La propuesta, que está respaldada por un riguroso análisis técnico y financiero, fue sustentado por el directivo universitario en la anterior sesión de Consejo Superior, realizada el pasado 8 de mayo y socializado con la comunidad universitaria, el 18 del mismo mes, en una edición de El Rector Nos Cuenta, realizada por Facebook Live y YouTube. Estos alivios económicos, que se inicia con un 50% de descuento, busca que por medio de la emergencia que se está viviendo en el país, los estudiantes no deserten de la Universidad de Magdalena. También el Consejo Superior fue enfático, en que se deben ahondar esfuerzos para completar el otro 50% restante, apoyo del departamento, invitando también a la Alcaldía Distrital de la Ciudad de Santa Marta y a otros mandatarios. Es importante precisar que para avanzar hacia la gratuidad, Unimagdalena no puede sola, y se requieren nuevos y mayores aportes permanentes del Gobierno Nacional, Departamental y Distrital. Por consiguiente, el Rector Pablo Vera reiteró la solicitud a la Nación para igualar las transferencias entregadas a esta Casa de Estudios Superiores al promedio por estudiante que reciben las universidades del SUE. Agradecidos por una impecable gestión del Rector, la comunidad estudiantil de Unimagdalena exaltó el alivio económico aprobado por el Consejo Superior para sus próximas matrículas. Los jóvenes esperan que el Gobierno Nacional, Departamental y Distrital se sume a cubrir el restante del valor de las matrículas para así brindar un mayor beneficio a los estudiantes que sin medir estratos han sido afectados por la actual crisis ocasionada por la pandemia mundial. Conozcamos sus opiniones. El cuerpo estudiantil de la Universidad del Magdalena exalta que su alma mater continúa evidenciando el compromiso institucional que ha caracterizado el plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. Esta vez, gracias a que el Consejo Superior Universitario aprobó el modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible propuesto por el Rector Pablo Vera Salazar. Mi nombre es Cristian Núñez, estudiante del Programa Economía de la Universidad del Magdalena. Quiero manifestar mi apoyo a la decisión tomada en el Consejo Superior de nuestra alma mater, encabezada por nuestro Rector Pablo Vera Salazar. Esta decisión otorga un 50% de descuento en el pago de las matrículas para el periodo 2022, esto sin desestabilizar nuestras finanzas. Para que este sueño que todos los jóvenes magdalenenses tenemos hoy teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, es necesario que los distintos entes territoriales como lo son la Alcaldía Distrital de Santa Marta y la Gobernación del Departamento de Magdalena hagan un mayor aporte y un mayor esfuerzo para que este sueño se concrete. Quiero hacer un llamado a la alcaldesa y al gobernador para que cumplan y honren su compromiso con la educación superior, teniendo en cuenta que para que un territorio se desarrolle, la educación es el pilar fundamental. El alivio financiero propuesto por el Rector Pablo Vera Salazar y aprobado por el Consejo Superior de la Universidad de Magdalena ejemplifica una clara iniciativa de parte de esta de garantizar la continuidad de los procesos formativos de todos los estudiantes, estudiantes de pregrado y estudiantes de postgrado. Recordemos que los mayores desafíos de la crisis están por venir, con esto la Universidad de Magdalena le apuesta a la formación del capital humano de la región, con los altos estándares de excelencia y calidad de la Universidad de Magdalena. La medida nace del hecho de que Unimagdalena cuenta actualmente con una población en pregrado 19.054 estudiantes, de los cuales el 98,6% provienen de familias de bajos ingresos y que en su gran mayoría dependen del trabajo diario para su subsistencia, por lo que la actual situación de emergencia sanitaria ha empeorado su situación financiera, poniendo en riesgo su derecho a la educación. Para nosotros es un alivio ver que la universidad nos contribuye a la economía familiar, dado que solo nos toca pagar el 50% de la matrícula para el segundo periodo del 2020. Muchas gracias señor rector, muchas gracias Consejo Superior de la Universidad de Magdalena. Estamos en verdad agradecidos porque su propuesta, una propuesta viable, fue acogida por mayoría de votos. Estamos felices por la gran noticia que nos ha dado nuestro rector Pablo Vera de la Universidad de Magdalena. Me ha encontrado esta noticia tan especial y tan buena para la satisfactoria de nuestra universidad, que es el 50% aprobado de nuestra matrícula en pregrado y un 25% en posgrado. Pues en este día queremos darle gracias a nuestra universidad, a todos nuestros impulsadores de la carrera, de nuestro programa y de las demás carreras. Hablo por ellos y hablo por todo nuestro nombre en la universidad, que sea un poco más efectivo, esas ayudas. Y pues gracias a todos los que nos han impulsado en este proyecto y gracias a todos los que nos han impulsado contra nuestra universidad y todos los problemas que hemos tenido. De esta manera, Unimagdalena y el Consejo Superior Universitario demuestran una vez más que para el actual plan de gobierno de la Universidad del Magdalena, la gente es primero y seguirá trabajando en políticas de desarrollo institucionales orientadas al beneficio de la comunidad estudiantil. La comunidad docente de esta Casa de Estudios Superiores también se pronunció con respecto a la trascendental decisión del Consejo Superior al aprobar la propuesta de gratuidad del 50% y 25% en matrículas académicas. Asimismo, al conocer las injustificadas acusaciones que diferentes miembros del gobierno departamental y concejales del Magdalena han dirigido a los consejeros tras la votación, los profesores también se han pronunciado rechazando vehementemente dichas afirmaciones. Veamos. Luego de que el rector Pablo Vera socializara la propuesta del modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible ante la comunidad universitaria, el Consejo Superior llevó a cabo una sesión en la que sus miembros votaron a favor de la propuesta. Conozcamos las distintas reacciones de la comunidad docente al respecto. Y quiero decir que respaldo la decisión tomada por el Consejo Académico de la reducción de las matrículas de los estudiantes empleados a un 50% y a los estudiantes de pogrado en un 25%. Me parece una decisión no acertada, pues no pone en riesgo otros procesos que llevan a cabo la Universidad del Magdalena como es la investigación. Yo creo que esta es una decisión muy responsable que ha tomado el Consejo Superior acerca de estos porcentajes debido a que de esta forma se puede garantizar la continuidad de los procesos administrativos e investigativos y de otros índoles en la Universidad del Magdalena. Esto es importante porque la Universidad del Magdalena hay que recordar que es una universidad que está acreditada por alta calidad. La propuesta que presenta el doctor Pablo Vera al Consejo Superior siento que es una propuesta bastante responsable, bastante responsable, así como la responsabilidad con la que la tomó el Consejo Superior de haberla aprobado, ya que no va a beneficiar una parte de los estudiantes de la universidad, sino a toda la población de estudiantes, es decir, pregrado, posgrado y estudiantes de distancia. Los docentes, quienes de primera mano han vivido el proceso transformador de esta Casa de Estudios Superiores bajo el plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora, se han pronunciado para brindar su apoyo incondicional a los honorables miembros del Consejo Superior ante señalamientos de terceros, así como para exaltar la decisión tomada. Quiero apoyar la gran gestión que ha realizado el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena al aprobar y gestionar el 50% de rebaja de la matrícula de todos sus estudiantes. Es una gran labor que se ha realizado y desde acá apoyamos vehementemente y rechazamos todos los ataques contra el Consejo Superior que ha tomado esta gran decisión sin afectar la institucionalidad ni el funcionamiento de la Universidad del Magdalena. Rechazo categóricamente los señalamientos que han venido haciendo a los miembros del Consejo Superior y a la política del doctor Pablo Vera de apoyar el 50% de las matrículas y el 25% en las matrículas de posgrado. Es una propuesta viable, una propuesta sensata, una propuesta que está basada por supuesto en estudios financieros y en una realidad presupuestal. Creo que la universidad debe seguir adelante con esta propuesta. Los docentes lo apoyamos, los estudiantes lo apoyamos, los egresados lo están apoyando, también lo estamos apoyando. De las investigaciones desarrolladas por otros países. Por tanto, nuestra universidad debe seguir invirtiendo en investigación. Por otra parte, nuestra universidad tiene calificación doble A por parte de Fitch and Ratings, lo cual se traduce en un excelente manejo de las finanzas de la universidad. Cabe mencionar que el modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible está basado en un análisis técnico de ingresos y egresos en busca de avanzar gradualmente hacia la gratuidad, un propósito por el cual se ha trabajado arduamente desde la actual rectoría. Los funcionarios de nuestra alma mater no permanecieron callados ante la trascendental decisión tomada por el Consejo Superior Universitario. Es así que a través de mensajes de apoyo a la gestión del rector expresaron sus opiniones. En sus intervenciones, los administrativos aprovecharon para rechazar categóricamente los comentarios de migrantes que a través de redes sociales ponen en tela de juicio la integridad de los consejeros superiores. Hola, soy Alicia Castro, funcionaria de la Universidad del Magdalena, miembro de la Junta Directiva de Centraunal y actualmente soy estudiante de posgrado. Hoy soy beneficiaria de este descuento y también tengo amigos y familiares que para ellos es un gran alivio. Así que gracias, consejeros, por pensar en la situación de sus estudiantes sin afectar la estabilidad financiera de la institución. Mi nombre es Luis Alfonso Pérez Ebrado, soy empleado de la Universidad del Magdalena con más de 20 años en servicio de ella. Esta propuesta ya nosotros la habíamos visto desde la parte sindical, habíamos visto que era una propuesta que no era nociva para la Universidad del Magdalena. Hoy celebro la decisión que ha tomado el Consejo Superior de aprobar la propuesta liderada por el segundo rector Pablo Vera Salazar, en la cual se aprueba el 50% de descuento en la matrícula de los estudiantes. Cualquiera, cualquiera que quiera hacer un aporte para la universidad, que lo haga y vamos hablando y vamos construyendo la universidad que queremos, una universidad verdaderamente pública. El que quiera, que aporte para poder sacar esto adelante. Vamos a una corta pausa institucional y al retornar les contaremos sobre la ceremonia de graduación virtual de la Primera Corte de Especialistas en Derecho Constitucional. Conocerán además la intervención del Viceministro de Agua y Saneamiento, quien dirigió la última sesión de la Cátedra Abierta, Rafael Celedón. Ya regresamos. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Universidad de Agua y Saneamiento, Universidad de Agua y Saneamiento, Universidad de Agua y Saneamiento. Ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por tu sintonía. Estás viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Antes de la pausa les hemos contado diferentes reacciones de estudiantes, docentes y funcionarios frente al modelo de matrículas incluyente, equitativo y sostenible. Aprobado por el Consejo Superior de Agua y Saneamiento, Unimagdalena, sigamos conociendo los avances de nuestra alma mater. Promoviendo el desarrollo humano en la sociedad, Unimagdalena graduó virtualmente su primera corte de especialistas en Derecho Constitucional. Durante esta atípica pero emotiva ceremonia de graduación, los estudiantes destacaron la calidad en los procesos académicos que ofrece este programa, creado en el marco del plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora. El pasado 22 de mayo del año en curso, la Facultad de Humanidades, Programa de Derecho y la Universidad de Magdalena, lograron graduar en una ceremonia especial, ya que se desarrolló bajo la humanidad virtual, a sus primeros siete especialistas en Derecho Constitucional. De este programa quiero destacar la calidad académica, que se ve reflejada en la nómina docente con la que cuenta. Un esfuerzo de parte de la Facultad de Humanidades y el Programa de Derecho en seguir llevando educación de calidad, ahora en el nivel de poc grados. Estos siete especialistas en Derecho Constitucional en la ceremonia virtual, lograron estar acompañados de sus familiares y demás personas allegadas, que lograron compartir este gran logro profesional y académico para ellos. Gracias a todos esos docentes que nos acompañaron durante este proceso y a la Universidad de Magdalena por brindar y garantizar la alta calidad académica a través de docentes que son grandes juristas y que tienen un reconocimiento nacional e internacional. En Unimagdalena seguimos avanzando. Y a pesar del distanciamiento social, la calidad en cada uno de nuestros encuentros académicos ha sido el sello distintivo de nuestra alma mater. Es así que el Viceministro de Aguas y Saneamiento Básico presidió la última sesión de la Cátedra Abierta, Rafael Celedón, en la cual se abordó la gestión de residuos sólidos en tiempos del COVID-19. La Cátedra Abierta, Rafael Celedón, es un programa de extensión académica adscrito a la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, concebido como una estrategia de participación y socialización del conocimiento para generar procesos de formación integral. Escuchemos a continuación la intervención de la ingeniera magíster Eliana Vergara Vázquez. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos importa todo, como es la gestión integral de los residuos sólidos. Diariamente a los sitios de disposición final, más conocidos como relleno sanitario, llega una gran cantidad de residuos que disminuyen la vida útil de estos sitios de disposición final, haciendo que se tengan que buscar otros lugares para disponer estos residuos y que se pueden generar impactos significativos sobre los recursos naturales. Tenemos cerca del 97% de los residuos que se generan en el país que van a rellenos sanitarios, que se disponen adecuadamente. En el Magdalena tenemos todavía un rezago en el cual solo 53% de los municipios tienen una disposición final adecuada. Situación que amerita una atención directa de todos nosotros como equipo, como sinergia y a sabiendas de las políticas establecidas por el actual gobierno, las cuales enmarcan en tres criterios temas de economía circular, del reciclaje, del reuso, como para darle un valor importante a los residuos, atendiendo que en Colombia se generan alrededor de 12 millones de toneladas de residuos y solamente se recicla el 17%. Nos falta demasiado, principalmente en el trabajo de la cultura ciudadana, en que cada uno de nosotros también con los hábitos aprendemos a reciclar directamente desde la fuente. Y yo creo que esto es un proceso exponencial en el cual vamos a ver en los próximos años un salto también como lo vimos en disposición, en tratamiento seguramente en los próximos 5, 6 años vamos a ver un incremento significativo. El Comité Universidad Empresa Estado CUE Sierra Nevada cumplió la primera plenaria del 2020, en la que se hizo un llamado a la Unidad para la Reactivación Económica del Magdalena. En la reunión que contó con más de 70 participantes entre académicos, empresarios y representantes del gobierno, el doctor Palovera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, como representante de las universidades públicas, reflexionó sobre el marco general de la reactivación económica basado en la cooperación. Veamos cómo se desarrolló este importante encuentro. Iniciamos formalmente la primera plenaria del 2020 por parte de CUE Sierra Nevada. Alternativas de cooperación, universidad, empresa para reactivar la economía en tiempos de pandemia por COVID-19. Un foro como el de hoy me llena de mucha satisfacción. Primero, porque demuestra que compartiendo cada uno sus opiniones, sus esperanzas, sus deseos, podremos reactivar la economía de Magdalena y Santa Marta tan duramente golpeadas como la de la del país y del mundo. Entonces vamos a realizar unas mesas de trabajo donde se van a mirar todas esas necesidades futuras para ver de qué manera se pueden implementar en el departamento de Magdalena. Y un sentimiento común que es que tenemos que trabajar articulados y unidos hoy más que nunca. Creer en lo nuestro, apoyar a los locales, comprar productos locales, que pienso que es la única manera de reactivar la economía, una de las maneras de reactivar la economía, es la única manera de que podamos salir adelante. El alma mate, que en un momento nos permita discutir temas sin ningún sesgo de ningún tipo, no simplemente académico y buscando el bien común, es lo que la Universidad Magdalena debe seguir propiciando para el progreso de todos. Universidad del Magdalena ¡Hasta pronto! Universidad Magdalena 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 CC por Antarctica Films Argentina